El desafío de constituir una fuerza política con todos los partidos como nunca se ha hecho, como han dicho acá, es la primera vez que logramos esta confluencia. ¿Por qué? Porque nos une Jujuy, porque nos une el amor a Jujuy, porque nos une el desafío de repensar la provincia y de poner de pie a Jujuy. ¿Por qué? Vengo de cuna peronista y me voy a morir peronista. Y por eso sé que primero está la patria, después está el movimiento y por último los hombres. Y por eso estamos constituyendo hoy, contribuyendo con nuestro granito de arena a armar este frente Cambia Jujuy. Jujuy, sabemos que él va a liderar el cambio que Jujuy necesita. Sabemos que él tiene el momento justo para hacerlo, la capacidad, la gana de trabajar, el esfuerzo y el conocimiento necesario. Y por eso vamos a acompañarlo, no solamente hasta el 10 de diciembre, sino después del 10 de diciembre, ayudándolo en todo lo que nos necesite, porque Jujuy y los jugeños valen la pena. Gerardo Morales sintetiza, sin lugar a ninguna duda, el proyecto que Jujuy necesita, porque se ha formado con vertientes del peronismo. Gerardo aprendió del ingeniero Snopec a recorrer cada rincón de la provincia como pocos dirigentes. Ha tenido esa voluntad de construcción y de aprendizaje y de apertura. Y a mí como intendente de la ciudad más grande de la provincia de Jujuy, me da vergüenza, me da pena que la provincia de Jujuy esté en los últimos escalones, pero eso ha sido 20 años del gobierno de los mismos que necesitan renovarse. Por eso es que en esa comparación podemos saber dónde estamos parados y entendiendo que aquí están las mejores ideas, las mejores propuestas, la voluntad de cambio, sin lugar a dudas, con la inclusión de todos los sectores en paz, conciliando posiciones como lo hicimos en el municipio, que encontramos hace 8 años con muchas dificultades, pero en paz, con conciliación, con diálogo, construimos un cambio que es visible y que ha sido respaldado en 3 elecciones sucesivas. Con esa voluntad en la cual Gerardo ha sido artífice, porque me ha ayudado siempre en esta construcción, decirle, vamos para adelante, el frente, nuestro frente, va a estar dando la alternativa que piden los juqueños, vamos trabajando muy fuerte en toda la provincia y en esta ciudad capital, para que tengamos los juqueños, la provincia que nos merecemos. Gracias y a trabajar muy fuerte. En el momento de conformar este frente, de charlar y de ponernos de acuerdo con partidos que muchas veces hemos estado compitiendo en otros eventos electorales, hemos privilegiado el diálogo, hemos pensado justamente que lo que nos interesa es el cambio en Jujuy y esto ya en sí mismo, esta presentación de este frente, el frente más amplio que ha existido en la historia de Jujuy, esto ya de por sí implica un ejercicio democrático. Y el ejercicio democrático indudablemente nos lleva a tener en claro que uno de los ejes de esa democracia es que debemos conocer qué es lo que hacen los gobernantes. Para ello nosotros no tenemos duda, como uno de los puntos de esta plataforma que hemos firmado, que debemos reforzar, debemos hacer renacer esa transparencia, porque el ocultamiento implica impunidad y nosotros estamos cansados de que haya impunidad en la provincia. Yo soy lo que soy y no soy lo que ves Yo soy mi futuro y soy mi ayer Yo soy mi futuro Yo soy mi futuro y soy mi futuro Yo soy mi futuro y soy la realidad